Queen, ¡ahí están! ¡Vengan, vengan, vengan, queens al escenario! Deseamos en su trabajo que me han dicho que es brutal. Colocados, listos, disfrutando chicos, todo vuestro. ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, 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 vengan, vengan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!